Bueno, yo solo les presento a estos señores, conocen suficientemente su oficio para hacerlo. Como os decía, a lo largo de esta serie de jornadas que hemos ido haciendo, pues hemos ido cubriendo más o menos desde el lado de la oferta, desde el lado del sistema eléctrico, desde las fuentes, el petróleo, el gas, todas las áreas ligadas a producción, también a distribución, también a comercialización en muchos casos. Nos falta aquí de los que consumen, todas las tecnologías ligadas a los que consumen, donde sabéis que, bueno, pues prácticamente un tercio viene los edificios, otro tercio viene del transporte y otro tercio de cosas de industria y otras actuaciones. Entonces, hemos intentado en este final que estamos haciendo, y es imposible buscar algo que lo coja todo, pues centrarnos estos dos, ¿no?, usos finales, en edificación y en transporte. Y hemos seleccionado, o ellos nos hayan ayudado, estas personas conocidas en este campo, que también, en el caso de los dos primeros que ahora os presentaré, Charo Heras, aunque pone Rosario, ¿no, Charo? Sí. Charo Heras y Luis y Las Torzas nos han ayudado también en un libro que dentro de poco veréis en nuestra web, que se llama Energía y Ciudades, donde hay un capítulo importante sobre edificación, rehabilitación, todas las posibles áreas de un termismo. Entonces, yo os los presento, les doy la palabra y luego, si cualquier pregunta que queráis hacerles, son así. Tenemos, por un lado, en edificación, voy a ir por el orden que tenemos aquí establecido, a María Rosario Heras-Elemín, Charo Heras, jefe de la Unidad de Eficiencia Energética de la Edificación en el CIMAT. El CIMAT nos ha ayudado en la organización de todas estas jornadas, participó al principio un poco en la línea de establecer los programas que teníamos, y Charo es la jefa de la edición, tiene un currículum larguísimo, lleva muchos años en este oficio, ha participado con nosotros en varias publicaciones que hemos hecho, y es doctora en Ciencias Físicas y funcionaria de los investigadores científicos, y por tanto, una persona tiene aquí muchos premios, que no voy a leer, Charo, si me dejas, y ella nos va a presentar desde ese punto de vista, bueno, lo puedo pasar. También parecido, como dos hojas tengo también de currículum aquí, de la siguiente persona que tenéis a la izquierda, que es Luis Irastorza, ingeniero de caminos, canales y puertos, ahora es director general de una constructora, rehabilitadora, constructora, todo lo que ha, pero ha sido mucho tiempo, diez años o más, consejero delegado de Dutch, de la operación Chao Martín, y siempre en este mundo de las tecnologías novedosas de la construcción, ha escrito varios libros de ciudades del siglo XXI, un hombre muy preocupado por este campo. Y por último tenemos a Guster Kenick, que lo tengo aquí a mi izquierda, que es alemán, Guster, es de Bisman, Bisman es una compañía fundamentalmente de refrigeración, calefacción, más que refrigeración, ¿no? O sea, que dentro de los edificios, pues esas serán unas tecnologías que contribuyan sustancialmente a la reducción, a la tecnificación del mundo, de los hogares, que será cada uno quien es. Y ellos tres nos van a dar una visión, os vuelvo a decir que no cubrirá todo lo que se puede hacer dentro de los edificios, pero bueno, vamos a por lo menos intentarlo. Charo, te damos entre diez y quince minutos. Lo siento, pero como profesora no sé dar una charla así. Lo que pasa es que no sé si… Yo creo que mejor me levanto y así lo veis mejor, ¿no? Entonces, gracias a N-Club, como le dice Figuemar, aparte la subdirectora general anterior ha comentado muchos temas y voy a pasar por alto muchas cosas que ella ya nos ha contado. Entonces, llevamos en el Figuemar total 31 años trabajando en Imas de Masí sobre edificación. Yo digo medio en bromas que empezábamos como aquello que entonces hablaba de arquitectura bioclimática, luego se empezó a hablar de energía solar en la edificación, luego se ha hablado de eficiencia energética y ahora ya estamos en todo el tema de paquete de invierno, que es lo que yo intentaré ver cómo estamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el Figuemar? Y repito, llevamos solo 31 años hablando de lo mismo, porque allá en el marzo del 86, cuando España entró en la Unión Europea, pues había muchos programas de Imas de Masí sobre edificación, solar energy building y me tocó personalmente ir a representar a España. Entonces, lo que nosotros hacemos en el CIMAT es intentar mejorar el diseño convencional de edificios y ciudades. Y les voy a hablar de este tema todo, mi charla sobre el tema, como intentando sobre todo minimizando que el edificio necesite menos energía. Y aquí, lo siento, después de 31 años todavía en España tenemos mucho que hacer. Las constructoras tienen mucho que hacer, el CIMAT, en un grupo de investigación que tengo 20 personas, donde hay arquitectos ingenieros físicos, porque el tema de los edificios es algo holístico, que entramos todos, incluso ahora últimamente se llama de la biofilia, o sea, ya no es bioclimática, ahora es biofilia, o sea, aquello de que es un tema holístico. Entonces, repito, en España el tema de minimizar la demanda de energía todavía no está considerada como tecnología, cuando realmente creo que es donde más hay que hacer énfasis. Y luego maximizar la eficiencia energética, por supuesto, de producción de energía renovable. Entonces, te repito, llevamos 31 años haciendo proyectos de colaboración público-privada con empresas para intentar que esto se potenciara. ¿Cómo? Pues si minimizamos, lógicamente habrá que tener en cuenta el diseño arquitectónico de edificios y urbanístico, por aquello de la ciudad, con equipos de alta eficiencia, y maximizando la eficiencia energética con estrategias bioclimáticas, con integración de renovables y con generación distribuida, en la cual yo voy a basar todo lo que ha dicho la subdirectora general antes, pero asociada a edificios, y pasaré deprisa porque ya nos ha hecho un amplio desarrollo. ¿Todo esto por qué? Pues porque, lógicamente, si queremos disminuir la, que nos lo han dicho, más del 70% que dependemos de combustibles fósiles, primero habrá que apotenciar el uso de fuentes renovables. Y ahí nos queda mucho por hacer. Y luego, sobre todo, aprender a usar eficientemente la energía. Y expondré al final algunos casos de los que ahora mismo están pasando en España en este tema en el cual el ciudadano es importante, pero, lógicamente, el paquete de invierno, el célebre paquete de invierno, y el otro día hablaba con alumnos de bachiller y me decían que en el Juego de Tronos, esa serie que ve todo el mundo, se habla del invierno y se habla de invernación, y todo el mundo me preguntaba si íbamos a hablar de eso. Dije, no, no. El paquete de invierno, lógicamente, repito, de los 600 y pico páginas que son, y lo que nos ha contado, todas las acciones que nos ha contado su directora general, yo les voy a hablar de los tres que a edificación y a renovables más importa, nos interesa, que luego hablaré detenidamente. Pero, realmente, ¿cuál es la situación ahora mismo en las renovables en España? Las renovables en España, y como llevo 40 años como profesional, allá mi tesis doctoral hace un montón de años fue sobre renovables, todo el mundo cuando se habla de renovables en España, y yo otro día a los alumnos les preguntaba, todo el mundo habla de fotovoltaica y de eólica, o sea, todo el mundo habla de renovables de electricidad. Bien, pues en España, en los últimos estudios que se hicieron en el CIEMAT del año 2016, las renovables de electricidad es un 9,6%, pero cuando las renovables también calientan, yo les digo fotovoltaica y fototérmica, bueno, pues la fototérmica se nos olvida siempre, bueno, pues en renovables térmicas es un 6,3%, o sea, todavía no hemos llegado a esas cifras que nos decían, nos han metido un 10% de transporte, entonces a lo mejor ya estamos en el 20%, pero en cuanto a renovables todavía no. Pero ahora esto es la eficiencia energética, yo como llevo muchos años hablando del tema, siempre digo, bueno, ¿y esto qué es? Porque esto es eficiencia energética, bueno, pues hay un montón de definiciones, lógicamente a la parte técnica nos interesa más relación entre cantidad producida de un servicio y cantidad de energía consumida, pero a mí me gusta mucho más cada ciudadano administrar adecuadamente el uso y su ahorro, ¿dónde? Pues en transporte e industria en edificios, ¿y en edificios qué es? En edificios es, lógicamente, usar la misma energía o menos y dar el mismo confort, ha sido fácil la definición, el problema viene cuando esto se intenta utilizar, ¿por qué? Porque, repito, eficiencia energética, les decía antes, es sobre todo disminuir el consumo, en España, si ya más llevamos 30 años midiendo edificios, se puede ahorrar más del 50% si se reduce la demanda de los edificios, ¿de los edificios dónde? Los edificios, lógicamente, nuevos, pero también en rehabilitación energética. Y aquí al final les contaré casos concretos, lo mismo que está pasando en España, cuando se rehabilitan energéticamente edificios, si el ciudadano no está concienciado, que es algo que el paquete de invierno hace bastante énfasis en ello. Y luego reducir el consumo. O sea, son dos cosas distintas, no es lo mismo reducir la demanda y reducir el consumo. La reducir la demanda es de la propia envolvente del edificio, del clima, de la situación en que está el propio edificio. Y reducir el consumo es en función de las instalaciones. Luego aquí, por eso decía que es holístico. O sea, digamos que algo es parte de la construcción y algo es parte de los técnicos, aunque todos tienen que ir conjuntos. Y en España se pueden obtener edificios eficientes de energía cero o casi cero. ¿Dónde? Teniendo en cuenta las renovables en cuanto a calefacción y refrigeración, y aquí tenemos a una empresa experta en estos temas, ¿no? Para que yo reducir el CO2, la instalación del CO2. Pero lógicamente los edificios están en ciudades. Luego aquí entra importante la parte de la urbanización. Teniendo en cuenta que en España tenemos la mayoría en nuestro parque edificatorio antes del código técnico de la edificación de 2007. Luego hay que rehabilitar energéticamente. Luego existe un gran potencial. Pero un gran potencial utilizando las renovables, teniendo en cuenta que las renovables se utilizarían, se deberían utilizar en el 75% de esta necesidad de energía en calefacción y agua caliente sanitaria. Calefacción, refrigeración, climatización y agua caliente sanitaria. Cuando realmente la parte eléctrica solo es un 25%. Y aquí entran las directivas europeas que les comentaremos que ahora hay que modificarlas y hay que adaptarlas al paquete de invierno para conseguir lo que decía edificios de energía de consumo casi cero. Luego, ¿entonces de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en las ciudades hay toda una serie de transporte alumbrado, otros servicios, pero también hay edificios donde, y esto es algo que España todavía estamos, y les contaré la situación, aquello de la generación distribuida de las calefacciones centralizadas, del pagar por consumo, de los repartidores de costes, todas estas cosas que ahora están empezando, pero que en España todavía la calefacción, la mayoría es individual. Y eso energéticamente es un gran derroche. Luego, lo que hay que potenciar es todo el tema de edificios, generación distribuida, con datos concretos y con el control de estas instalaciones. Bueno, pues, lógicamente, yo no quiero quitar la parte importante de las llamadas smart cities. Cuando alguien dice smart cities, no, la ciudad puede ser tonta, la inteligencia la tiene el ser humano, que es la que hace. Que intentemos unir la parte de energía, con reducción de demanda, generación distribuida, integración de renovables, con la parte de las tecnologías, que es una herramienta que apoyan, no una ciudad inteligente, únicamente la que tiene muchas TIC, que es la que gestiona el acceso a ciudadanos, la monitorización y control, y luego la parte de movilidad y transporte, que no es en este el caso. Entonces, redes inteligentes. En España estamos mal, les contaré ahora. Porque es aprovechar las energías renovables propias del entorno, producir la energía y que el ciudadano pague por lo que consume. Lógicamente, aquí es importante todo el tema de las empresas de servicios energéticos. Empresas de servicios energéticos para producir calor y frío, o lo que ahora ya en investigación avanzada, el I más D más I o el I más D más C, que nos decía la subdirectora general, es la trigeneración. Producir calor, frío, electricidad, ofreciendo servicio al usuario desde las empresas, que esta es la parte importante. Entonces, la calefacción de los refrigeradores de los sitios ahora mismo es algo que hay que hacer, y va a decir sí o sí, según nos dice en el paquete de invierno, utilizar los sistemas de generación para, en una central, y que al usuario le dé la parte que corresponde. ¿Cómo estamos en España? Pues aquí el IDAE, la asociación, ADAC, Asociación de Empresas de Calefacción y Refrigeración, le pidió, y todos los años presenta su censo, en octubre de 2017, hay localizadas 391 redes de calor y frío en España. 391 redes de calor y frío, que son del orden de 600 kilómetros de redes, con más de 4.400 edificios, que se está dando calor, más calor que frío cada vez contare. Lógicamente, esto implica un ahorro de CO2, un ahorro del 82% del consumo de combustibles fósiles. ¿Y qué pasa con estas redes de calor y frío? Pues la red de calor es que la mayoría, la mayoría están suministradas por biomasa. Tres de cada cuatro redes son analizadas. Yo les pongo, por ejemplo, una red de calor y frío que conozco, que es la de la Universidad de Valladolid. Todos los edificios de la Universidad de Valladolid están calentados por biomasa. Ahora mismo, por una red de calor, de calor. La mayoría, lógicamente, como pueden ver, es biomasa. Como la conferencia la van a ustedes disponer, no hay ningún problema de que tomen datos, porque en el club nos la va a poner a todos a disposición, a todos los que estamos. El 75% de las redes de entradas se abastece exclusivamente renovables. O sea, esto es algo que, ahora les comentaré el tema. Lógicamente, la mayoría de la potencia instalada es para calefacción. Por comunidades autónomas, o sea, es un trabajo improbo que yo he intentado ponerle nada más las partes. Pero, ¿qué hacemos los que trabajamos en IMAX de Masí? Tendré que cambiarla ahí pequeñita por la CEA. Pues lo que intentamos es desarrollar herramientas y métodos científicos que positen diseño, planificación y operación inteligente. En movilidad, en gestión de residuos, en eficiencia energética. Luego, esto es un sistema, repito, holístico o biofilia. Me decían ayer que la llaman por aquello de que hay que insertar el ser humano a través de tener en cuenta la naturaleza y las TIC, hacer que los edificios sean con mayor calidad de vida al usuario, concienciando al usuario. Luego, lo necesario es la concienciación del usuario usando nuevas tecnologías, usando las tecnologías finales. Luego, yo siempre pongo esta que no podemos esperar mucha smart city, ciudad inteligente si el ciudadano no es inteligente. Entonces, hay una relación entre factores tecnológicos, factores institucionales y factores humanos. Y esto no se puede olvidar. ¿Qué nos dice este tema el paquete de invierno que nos ha contado la subdirectora general? Pues lo que quieren es que seamos líderes en transición energética. Transición energética poniendo la eficiencia energética en primer lugar. Y al ciudadano, al consumidor y a las energías renovables. Es decir, modificar las directivas europeas. Nos acaban de decir que la directiva de eficiencia energética se está tratando ahora mismo. Pero hay que modificar la relacionada con energías renovables, con eficiencia energética y con energía y cambio climático. Estas muchas cosas están haciendo. Para esto, lógicamente, la Unión Europea ha lanzado un reglamento de gobernanza, en la cual son las cinco partes importantes que nos han comentado. De seguridad energética, mercado de energía, eficiencia energética, descarbonización e investigación. Y para esto, el paquete de invierno relativo a edificación, que es lo que, lógicamente, a nosotros nos interesa, marca tres partes importantes. Energías renovables, eficiencia energética y eficiencia energética en edificios. O lo que se está traduciendo como edificios de energía de consumo casi nulo. Y como castellana, alguna vez me han dicho que en España, y como física, yo no sé lo que es una energía nula, sí sé lo que es una energía cero. Luego, son edificios de consumo de energía casi cero. En España se pueden conseguir. La directiva europea, lógicamente, de renovables, ustedes pueden ver que yo hago más énfasis en lo que a edificación más nos afecta. Dice que hay producción de calor y frío con energías renovables. Lógicamente, en producción de energía en transporte, abordándole seguridad, potenciando el desarrollo de las redes de calor y frío. Que todavía, decía, en España tenemos mucho que ver. Porque lo que está claro es que se debe incorporar un 1% anual hasta 2030 de redes de calor y frío en la Unión Europea. Luego, lógicamente, en España, pues esta nueva ley de cambio climático, esperemos y transición energética, que lo tengan en cuenta. En cuanto a la directiva de eficiencia energética, o sea, la segunda directiva, dice que más del 50% del objetivo de incremento de la eficiencia energética, como objetivo, tiene que tener energías renovables incorporadas. O sea, es hablar de lo mismo en distintas directivas. Pero, al final de cuentas, sí. Y la tercera, pues limitar el consumo, limitando el consumo donde, y aquí es algo que creo que en España tiene mucho que decir, la ley de transición energética, que es intentando que el edificio no sea solo consumidor, sino que también produzca. Y esto, yo sé que luego podemos hablar del autoconsumo y todas estas historias, ¿no? Entonces, resumen, lo que está claro es que el paquete de invierno hay que tenerlo en cuenta. La ley de transición energética, pues tiene partes renovables, eficiencia energética y desarrollo sostenible. Y la ley de cambio climático, pues nos han contado el tema, o sea, que lo pasa él. Para todo esto nos han dicho, el FILEMAT, somos los responsables de Aline. Y Aline, una de las temas es llevar iniciativas tecnológicas prioritarias ahora mismo y entrar dentro del subgrupo que nos contaban. Bien, pues desde hace unos meses se ha creado un grupo de energías renovables térmicas. Energías renovables térmicas, repito, no energías renovables eléctricas, que es una plataforma de biomasa, una plataforma de geotermia, una plataforma de solar baja temperatura y la plataforma tecnológica de eficiencia energética, donde el FILEMAT, si le llevamos la secretaría técnica. Es decir, la eficiencia energética es un factor determinante en la concepción de edificios y ciudades inteligentes. Pero hay un tema importante en España que ahora les sacaré la situación. El FILEMAT, ¿qué hacemos? Proyectos. Proyectos y más y más, sí, con empresas, yo les pondré aquí, pues, subvencionadas. A mí me hace gracia cuando dicen que España hemos recibido mucho dinero del H2020, pues porque como en España tenemos pocas subvenciones, dentro del Gobierno nos tenemos que ir a Europa a conseguir proyectos. Por eso los investigadores nos pasamos la vida presentando propuestas, luego tenemos buenos resultados, pero bueno. Yo repito, proyectos, pues, por ejemplo, medimos, pero intentar medir inalámbricos. Otro tema de hacer un sistema transportable para campamentos militares o humanitarios de alta eficiencia energética, pero siendo una isla energética, con empresas, con organismos públicos, empresas de geotermia, empresas de fabricantes de módulos, con el INTA, con el CIAMAC. Luego intentar el control de estas instalaciones, desarrollando sistemas de control que sean fáciles, utilizables, y rehabilitando edificios con geotermia y con solar térmica. Comentarios finales. Lo que está claro es que las energías renovables es una alternativa real para disminuir el consumo, que las aplicaciones del paquete de invierno es algo que tenemos que llevar adelante, que el consumidor va a ser parte activa, que la eficiencia energética debe estar ligada a la generación distribuida, que la reducción del consumo en edificios rehabilitados para tener edificios de consumo de energía casi cero es posible, que los usuarios finales tienen que tener acceso, y cosa importante, en estas reuniones ya se habla de eficiencia energética como un combustible crítico, crítico, o sea, ya es algo, no pasemos de que hablar de eficiencia energética, sino que es algo que se afecta como típico, que las reducciones necesarias para alcanzar los objetivos, profundizando, lógicamente, ni más de más, sí, y lógicamente esto en paquete de invierno nos lo dice. Conclusión final es que incrementar el papel de las renovables es necesario y fundamental y son claves para la transición energética. Lógicamente, esto es irreversible. Pero yo como final digo, ¿qué decía el objetivo de esta jornada de NETCLUB? El objetivo de esta jornada de NETCLUB nos decía que deberíamos definir fronteras tecnológicas en este momento. Fronteras tecnológicas ahora mismo en la edificación, en la edificación hay temas importantes de frontera que son nuevos materiales en realidad y se han industrialización de estos materiales. Industrialización, no que haya muchas empresas que fabrican, sino que lo industrialicen y que reduzcan costes, eso todavía es una frontera. Y conocimiento del comportamiento real de los edificios. Ustedes saben que ahora mismo el Código Técnico exige unas simulaciones teóricas, pero ¿qué pasa realmente? Eso todavía es una frontera mismo. En ciudades, la generación distribuida en microredes, alguien pregunta, bueno, ¿una ciudad qué es? Pues según la Real Academia Española, una ciudad puede ser un barrio, puede ser cualquier agrupación de edificios que no tengan características agrícolas. Entonces, el control de las instalaciones y la trigeneración. Estos son fronteras, ¿no? Pero yo, como castellana repito, me gusta poner dos cosas que en la charla de la jornada en el club, ¿qué es una frontera y qué es una barrera? Miren ustedes, ahora mismo hay tecnologías disponibles, pero esto más bien es una barrera, que es un obstáculo. Frontera como tal, según dice la Real Academia, es un límite. El límite que ahora mismo tenemos que superar, por eso hay más demás y hay que hacerlo, es integración de las diferentes renovables. Pero es controlar cómo funcionan esas renovables. Controlar con datos, que no se tienen reales, y lógicamente importantísimo la operación y mantenimiento. Todos tenemos la experiencia de que se han puesto instalaciones de energía solar, como no funcionan, se cierran y se acabó, porque nadie comprueba que esto controle. Pero, ¿cuáles son las barreras? Las barreras, realmente, que nos estamos encontrando ahora mismo son las normativas nacionales y autonómicas. No es la misma la normativa de una comunidad autónoma que de otra, los que trabajamos a nivel nacional con distintos proyectos. Lógicamente, otra de las barreras, otro de los obstáculos, importantísimo, ¿eh?, es los agentes y técnicos municipales. Necesitan una formación. Tú hablas con los ayuntamientos y no te entienden. Oiga, mire usted, que es que me tiene que autorizar esta instalación de renovables con trigeneración, con no sé qué. Y otra es el ciudadano. El ciudadano, ¿por qué? Les cuento una genécdota, hace que Arcadio me está diciendo que termine, que ya he hablado más de diez minutos. Por ejemplo, rehabilitación energética de edificios, es llamar, medimos antes de rehabilitar el edificio. Medimos, ponemos una serie de sensores y sabemos qué pasa con la temperatura de los edificios. Se rehabilita, se ponen los ATES, los sistemas de aislamiento exteriores, como dicen los arquitectos, le ponen el abriguito al edificio. Se vuelve a medir después, ¿eh? Se vuelve a medir después y las temperaturas son más altas. A la persona se le ha dicho que la rehabilitación va a ahorrar energía, ¿eh? Cuando se pone el SATE, no se ahorra energía porque el usuario, en vez de estar, cuando llega, yo me digo en bromas, cuando llegas a casa, antes de la rehabilitación, te ponías la bata de guatiné y las zapatillas de invierno, cuando ya te han hecho la rehabilitación en tu casa, la temperatura es más alta. Luego, entonces, ya no solo es el tema energético, y eso es algo, por eso repito, formación del usuario. O sea, esta es una de las barreras importantes que mismo hay en rehabilitación energética, porque al ciudadano, como se le dice, usted va a ahorrar, al final dice, oiga, nos está usted tomando el pelo. Nos estamos ustedes manipulando, a mí me lo han llegado a decir, es que los técnicos nos manipuláis, porque decís que ahorramos y no ahorramos, estamos pagando lo mismo. Pagando lo mismo, pues la calidad de vida es distinta. Entonces, eso es algo importante, bueno, ya, esta la llevo 31 años poniendo. Cuando en Europa me preguntaban aquello de cómo en España utilizábamos el sol, yo dije que el sol en España lo utilizábamos para ponernos morenos. Yo creo que después de 31 años, el sol, ojo, no tengo nada contra el turismo, Dios me libre, pero yo creo que el sol y las energías renovables se pueden utilizar más. Luego, las ciudades, incluyendo la edificación del futuro, deben necesitar menos energía, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. Y siempre pongo ahí más D, más I, o más C, más E, y todo el mundo dice, ¿Esa Charo es energía? No, esa es educación energética. Entonces, bueno, pues muchas gracias, concienciando el usuario, porque el sol ahí le tenemos las energías renovables las tenemos. Gracias. Seguro que no, yo ya sé que no, los cumplo nunca. No, bueno. Muy bien. Bueno, pues voy a dividir mi presentación en dos partes. Primero voy a hacer una pequeña panorámica de la edificación, porque es muy importante, las estrategias son muy diferentes en función del uso final del edificio y las intensidades energéticas también lo son. Entonces, bueno, pues la edificación, digamos, básicamente hay dos tipos, edificación residencial, no residencial. Quizá no se ven bien las cifras, pero la edificación residencial supone aproximadamente el 80% de la edificación total en España, aproximadamente unos 3.300 kilómetros cuadrados. Y de esas viviendas, del total de viviendas, que son unos 25,2 millones de viviendas en España, aproximadamente un 72% son principales, que es a donde iría el objetivo de cualquier intervención. Porque viviendas secundarias, que serían un 15%, o viviendas vacías, que serían un 14%, pues lógicamente no habría interés real en reducir, ni siquiera están obligadas por la normativa. De las viviendas, además, en España aproximadamente un 69% son plurifamiliares y un 31% unifamiliares. Esto no representa, esto es la realidad del stock, del stock de los 25 millones de viviendas. De las viviendas principales, el porcentaje de plurifamiliares superior. O sea, estamos hablando de aproximadamente un 80%, algo menos del 80%, 78% plurifamiliar de las viviendas principales, y 22% unifamiliar. Un tema que ha comentado Charo, es muy importante, el tema de la antigüedad del parque. Construidas antes de 1980, es decir, antes de que hubiera cualquier normativa en España, que fue el año 79, el código térmico, la primera revolución térmica que hubo en España, hay un 43% de edificios, es decir, que no cumplían, no tenían ni cámara, ni aislamiento, etc. No la mayor parte de ellas, al menos. Construidas entre el 81 y 2011, porque en España hay dos momentos de discontinuidad, es el año 79, el código técnico, la reglamentación técnica del año 79, el código técnico 2006, y el código técnico 2013, y ahora vamos a tener un nuevo código técnico en 2018. Entonces, es muy importante, digamos, a ver dónde estamos en cuanto a la edificación. O sea, es decir, el 43% están por delante antes de cualquier normativa en España. O sea, que ese es un objeto clave de rehabilitación, porque no cumplen, no tienen ningún tipo de exigencia, y bueno, pues cuando no hay ningún tipo de exigencia, sabemos cómo se construye. Del 81 al 2011, aproximadamente, hay otro 43%. Hay que tener en cuenta, estos son datos del censo, que a partir del año 2008, prácticamente en España, no se ha construido nada, prácticamente. Hemos pasado de las 600.000 viviendas al año, los últimos años 35.000, 35.000, este año se van a iniciar 80.000 viviendas. Es decir, que hay un 43%, prácticamente, que están anteriores al código técnico del año 2006, también sujeto de rehabilitación, quizá menos intensidad, que las anteriores al 41. Y posteriores al año, pues posteriores, digamos, anteriores al año 2000, de 1.240, hay un 11% y sin fecha de construcción un 3%. De los edificios sin instalación de calefacción, hay un 43%, no tiene ningún tipo de instalación, y un 57% que tiene instalación de calefacción. De ese 57%, un 46% instalación individual y un 11% instalación colectiva. Algo muy relevante, porque, evidentemente, todos los temas de eficiencia es necesario la instalación colectiva. Bien, entonces, esto sería el residencial. Aproximadamente, 80% de la edificación, tampoco se ve demasiado bien ahí, pero les explico las cifras, digamos, esto sería edificación no residencial. Estamos hablando de unos, en función de las fuentes, 700 a 850 kilómetros cuadrados, son millones de metros cuadrados, con diversidad de usos, que es aproximadamente 20%, pero la intensidad energética es mucho más importante en el terciario que en el residencial. Dos tercios del consumo energético es del residencial un tercio del terciario. Hay que tener en cuenta que en España prácticamente es un país totalmente construido, porque la demanda potencial de viviendas, estamos hablando, en función de varios estudios, del INE, del Banco de España o del BBB Research, que son los tres últimos estudios que hacen un análisis demográfico en función de una serie de escenarios, pero aproximadamente podemos estimar que son 160.000 viviendas por año, cuando hay unos 18 millones de viviendas principales, es decir, menos del 1% de renovación anual o cualquier estrategia de reducción, de mejora de la eficiencia energética en nuestro país para el residencial y para el terciario, que tiene un nivel de renovación todavía menor, tiene que abordar el tema de la rehabilitación. Es claro, porque estamos a menos del 1% y la descarbonización 2050 en 30 años estaríamos hablando de, en el entorno, menos de un 30% de edificación nueva que podría cumplir, digamos, exigencias, niveles de exigencia más elevados. Bueno, este es el diagrama de flujo de la energía primaria a la izquierda, a consumidor final, en la derecha, donde ahí básicamente están los tres sectores, industria, edificación y transporte. La edificación representa el 31% del consumo final, como ha dicho antes Arcadio, para decir antes son tres tercios, algo más el transporte, quizá 42, 43, 31 edificación y veintitantos industria, quiere decir que cualquier, digamos, estrategia de descarbonización debe contemplar la edificación, es evidente, como también el transporte y como también la industria, porque son finalmente los consumidores finales. Ahí está como consumidor final, una parte, obviamente, de la parte del consumo de edificación es consumo eléctrico. Y en cuanto a las emisiones, lo mismo, la edificación representa el 28% de datos 2015, son los últimos datos oficiales del Ministerio. La distribución del consumo residencial, aproximadamente en España 2014, el 43% es calefacción, el 18% agua caliente sanitaria, el 27% electrodomésticos, el 8% cocinas, el 5% iluminación y el 1% aire acondicionado. Con una estructura muy diferente a la Unión Europea, donde lógicamente somos un país de clima benigno y en la Unión Europea la calefacción representa un 65% frente a un 43% en nuestro país. En el consumo de energía final, en millones de toneladas equivalentes de petróleo, serían unos 15 millones de toneladas equivalentes de petróleo, cuando el terciario, el no residencial, el consumo es 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo, es decir, aproximadamente 59% del consumo es en residencial y el 41% en terciario. Bien, muy rápido para la segunda parte. Bueno, esta es la hoja de ruta de descarbonización que exige al residencial, es el 80% de reducción en el año 2050 para el residencial, no residencial, para la edificación, el 90% de descarbonización, objetivo bastante complejo. Bueno, aquí sería una explicación, digamos, cuál sería la energía final a la demanda por el usuario a la energía final. Evidentemente, hay aportaciones de energías renovables, ventas de energías renovables, etcétera. Digamos, son conceptos muy importantes porque toda la normativa está enfocada en la energía primaria, en el consumo de energía primaria. Bien, en cuanto al marco regulatorio, digamos, lo marco regulatorio de la edificación es la directiva 2010-31 de eficiencia energética que exige para el año 1 de enero de 2019 edificios de consumo casi cero de energía para los edificios de titularidad pública y, a partir del 1 de enero de 2021, para los edificios de titularidad privada. La directiva 2012-27, en cuanto que exige, digamos, tiene algunas derivadas en la edificación, como los contadores individuales de consumo de climatización, que no ha sido traspuesta a la ordenación jurídica, a la normativa española. Una recomendación muy relevante de la Unión Europea, de julio del año pasado, donde viene a decir que hay una distorsión muy grande entre los consumos teóricos y los consumos reales. Digamos, es una llamada de atención que luego, digamos, concretaré en propuesta para modificar la normativa, porque hay varios estudios donde se establece que una cosa son los consumos de la certificación energética que establecen y emisiones de CO2 y otra cosa la realidad. Bueno, y obviamente el paquete de invierno, que, digamos, exige la revisión de las directivas, 2010-31-2012-27, que luego se tiene que traducirse en el Código Técnico de Edificación. En cuanto al marco español, el Código Técnico fue revisado en el… bueno, desde el 2006, fue revisado en el 2013, en el documento básico de energía, y hay una nueva revisión que va a ser presentada, en principio, en diciembre de este año, en el Congreso Nacional de Edificios de Consumo Casi Nulo de Energía, va a ser presentada el borrador que llevamos esperando hace tiempo, porque, claro, prácticamente en el año 1 de 2019, todos los edificios de nueva planta públicos deben ser de consumo casi nulo, y todavía en la normativa no ha definido lo que es un edificio de consumo casi nulo, cuáles son los requerimientos. Bien, entonces, pasando a la segunda parte, ya voy a hacer alguna serie de propuestas. Bueno, el objeto de las propuestas, evidentemente, hay que diferenciar entre corto y medio plazo, y en función del área, si es el edificio completo, la envolvente, la calefacción, refrigeración, acceso e iluminación, son propuestas diferentes. Evidentemente, las propuestas sobre el edificio completo no podrían ser otras que el, digamos, reforzar los códigos de edificación fundamental, o establecer políticas de incentivos de mercado para el desarrollo de la rehabilitación, porque España es un país construido prácticamente su total. Es decir, en el año 2050, el 80% de los edificios que tengamos en el año 2050 ya existen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en cualquier estrategia. Luego, también habría que ir probablemente a requerimientos de eficiencia mínima en todos los equipos de iluminación, de calefacción, de refrigeración, y que se podrían cuantificar, pues, 250%, 300%, por ejemplo, en instalaciones de frío. Probablemente, exigir una eficiencia, pues, de 350% a corto plazo para los equipos de frío, de 400% a medio y largo plazo. Bien. Y yo ya voy a concretar una serie de propuestas muy concretas, que son seis, que creo que son relevantes en esta estrategia. Lo primero sería que entiendo que habría que hacer un enfoque prestacional de la normativa de edificación. La normativa de edificación tiene una normativa prácticamente de diseño, pero nadie, digamos, ni calibra lo construido, ni monitoriza. Entonces, esa recomendación de la Unión Europea, que establece que hay una gran diferencia entre lo teórico y lo real, pues, es una realidad. Entonces, creo que el Código Técnico de Edificación, que por lo que conozco, incluso el borrador que va a salir ahora, en el 2018, sigue sin hablar de, digamos, de un enfoque prestacional. Ya sé que el tema prestacional depende de las comunidades, problema serio, por un lado. Y, por otro lado, digamos, introduciría judicialización en relación entre el comprador y el promotor. Es evidente también. Pero, por otro lado, lo importante son los consumos, no los consumos teóricos. Es decir, cuando uno monitoriza un edificio que tiene calificación energética A, o determinados sellos de calidad, como el Lido Oro, o el Brim, etc., el Brim Excellence, y, claro, llega a consumos monitorizados, reales, muy superiores a los que establecieron los códigos, pues, evidentemente, hay algo que falla, digamos, en este enfoque. El segundo tema sería, bueno, creo que habría que incorporar en la certificación energética la energía de los materiales de la edificación. ¿Por qué? Porque la energía de los materiales representa una parte muy relevante del consumo en el ciclo de vida. Y, de momento, solo se habla de la energía de uso, pero no de la energía de los materiales embebidos. Entonces, creo que la certificación energética debería incorporarlo. Otro tema, digamos, que requeriría desarrollo sería el tema de la infiltración. La infiltración supone una variación de consumo muy elevada y en las certificaciones se establecen unos valores por defecto de las renovaciones de aire por hora. La realidad es muy distinta. Todo esto solo se puede verificar, digamos, por supuesto, con una construcción cuidadosa y, por supuesto, monitorizando, haciendo pruebas, pruebas una vez terminada la edificación. El consumo puede variar de uno a dos en función de si las renovaciones horas son 0,5 o es dos renovaciones por hora. Un cambio de la regulación del autoconsumo eléctrico. Eso parece claro, digamos, o sea, que ha habido un avance importante por una sentencia del Supremo que establece que se puede vender energía eléctrica de los usos colectivos a los individuales dentro de una comunidad de propietarios. Pero, evidentemente, hay que ir avanzando hacia el balance neto, balance neto anual. Eso es un tema muy relevante si se quiere que la edificación aporte su valor porque está muy penalizada. La transposición completa de la Directiva 2012-27 en cuanto a los contadores individuales no se transpuso, se transpuso en febrero de 2016, pero no se transpuso este tema y una necesidad de abordar en profundidad la rehabilitación. Bueno, entonces, para terminar, digamos, como conclusiones, las tres conclusiones. La edificación es una parte muy relevante del consumo de las emisiones de CO2 y del consumo de energía. Es muy importante abordar el tema de la edificación. Es uno de los tres sectores más relevantes, digamos, en el consumo final. Es esencial mejorar las prestaciones energéticas del parque edificado. O sea, hace falta una política de rehabilitación, que aquí ha habido muchas estrategias. La realidad es que no han sido demasiado exitosas en sus consecuciones. Y es necesario ir hacia un enfoque prestacional de la normativa de edificación. Y, bueno, qué oportunidad tenemos más grande en el código técnico que va a salir, cuyo borrado va a salir en el año 2018. Y nada más. Muchas gracias. Va a ser menos. Como ya está todo dicho. Bueno, buenos días a todos. Como ya he dicho, que mis antecesores ya se han explicado bastantes cosas. Por eso, una breve descripción de qué voy a hablar. Un poco de la construcción, que ya está hablado. Distribución de población, eso también Luis acaba de mencionar. Condiciones climáticas, eso lo tenemos claro. Calefacción en la vivienda, el mercado calor y frío, para saber un poco qué tenemos instalado. Las clasificaciones según ERP, junto con la directiva nueva 20.10.31. Y un poco tendencias en los sectores, no solamente España, sino europeo y mundial. Y vamos a buscar un poco las fronteras, pero no solamente las fronteras tecnológicas primero, sino hay que ver todo el tema en conjunto. Porque si no miramos atrás, como decía un taxista en San Petersburgo, cuyo frase me quedaba muy marcado, si no conoces tu historia, de modo que vas a conocer tu futuro. Esa foto, bueno, la conocemos todos. El arranque en el 2001 hasta el 2006, todo funcionaba muy bien. Teníamos una construcción iniciada en España, bueno, que igualaba a la de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña juntos. Y luego, bueno, la caída y dónde estamos ahora. Estamos un poco hipotecado con lo que tenemos hoy. Tardaremos en salir de esto un poco, aunque ahora ya se puede ver algunas siluetas de grúas en las ciudades. Pero aquí tenemos una primera frontera, una frontera económico-financiera. Ya no es tan fácil de sacar una casa, financiarla, etcétera. Se tarda algo más. Y como ha comentado Luis, más o menos el 70% de la población vive en ciudades. El resto, en casas unifamiliares, adosados. Y, bueno, como ya hemos hablado también, uno de los marcos va a ser el tema de la descentralización, también de suministro de energía en las ciudades que ya están crecidos, que tienen su red establecido. Va a ser algo complejo, de descentralizar de repente todo. Siempre tenemos que mirar en qué posibilidades tenemos en seguir adelante en ciudades, por ejemplo, individual. Como la estructura en Europa tendente más en individual que en casas multifamiliares, es un poco más fácil. La misma cifra es que anterior, tenemos unos 18 millones de viviendas. Calefacción, 57% tiene calefacción. El resto no lo tiene, o algún aparato. De esto podemos deducir que tendremos calefacción unos equipos, cerca de 9 millones de equipos instalados en España, cuya mayoría, lo vamos a ver en el siguiente, va a ser la caldera individual, mural. Y si comparamos eso con el tráfico, coches en España, en el año 2016, hubo unos 30 millones de coches. Es decir, más o menos tenemos un motor, tenemos una combustión, una tercera parte de lo que es el tráfico. Esto ha sido la venta de calderas y solar el año pasado, según las diferentes asociaciones, donde en principio predomina lo que es la venta de caldera mural. Tres cuartas partes del parque instalado el año pasado eran calderas murales. Todavía tenemos una parte de gasolio, tenemos solar un 8%, solamente cuento aquí las unidades, no la superficie, y ya creciendo también la parte de bombas de calor, tanto en geotermia como en aire-agua o agua-agua. ¿Qué me faltaría? Bueno, posiblemente instalado, hay un parque en España de unos 7 millones de calderas murales. Nadie los ha contado, no hay una estatística, por lo menos yo no lo conozco. Los generadores que hoy en día tenemos instalados también es un poco, como ya he dicho, la hipoteca de mañana, porque donde hoy tengo la caldera escondida en el amario, después ya no va a caber una tecnología que a lo mejor necesita algo más de espacio, porque queremos trabajar con inercias, queremos trabajar con tecnología que necesita más espacio. Entonces, como ya he dicho, a la hora de modernizarlo, tenemos que hacer bequerías para que podamos entrar. La mejor caldera que existe sería aquella o generador que nos cabe encima del amario de la aspiración, que es el amario donde nunca llegamos y tampoco se puede abrir tan fácil. La parte de frío, también muy importante, excepto en España, quizás junto con Turquía, Italia, el mercado más grande, lo que tenemos en Europa, si olvidamos a Rusia por su tamaño. El año pasado se vendieron unos 626.000 unidades de refrigeración, aire acondicionado, en todas sus facetas, posiblemente hoy en día tenemos un mercado instalado de unos 6 millones de equipos. Y bueno, con un poco la problemática de la estética, si todo el mundo quiere tenerlo individual, pues estéticamente por arquitectura no es muy bonito. Y lo que es necesario en, por ejemplo, en Sevilla o en Córdoba no es un lujo, en Acoruña o en Oviedo, por ejemplo. Y ya vamos a lo que son las fronteras legislativas. Eso era el tema antes del septiembre de 2015, que daba quebraderos a los fabricantes, de clasificar sus generadores en las letras A, B, C y D, como en los electrodomésticos. No se ve muy bien, pero las calderas convencionales a partir del 2015, septiembre, ya no se podía introducir en el mercado, porque ya no cumplían ninguna eficiencia energética, que es la mínima, es la B. Calderas de baja temperatura, se sigue comercializando, gran parte en gasóleo, en caldera pequeña, que los fabricantes lo han mejorado algo para que pueda llegar justamente al límite. La que tenemos ahora actualmente, la caldera mural, como hemos hablado, está en el nivel A, que llega hasta el 98% de eficiencia energética, o el 94% si hablamos en términos de clasificación. Y por encima de eso, combustión, ya prácticamente ahí la principal parte son bombas de calor, para llegar un poco más alto, pilas de combustible y congeneración. Entonces, con ese marco, por un lado, ya se han excluido bastantes tecnologías, se han incluido nuevas. Juntamos con la directiva 2010-31, que a partir del año 2019, todos los edificios públicos tienen que ser de consumo de energía casi nulo o cero. Y en el año 2021, todos los edificios, también los residenciales. Y esos son un poco los marcos, y creo que son necesarios para que nosotros, los fabricantes, nos ponemos las pilas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, bueno, todas las fronteras, ya es un conjunto, es la frontera tecnológica donde tenemos que cumplir todo eso. Y, bueno, tampoco quiero entrar ahora en todos los tipos de soluciones, ni en todas las tecnologías, si nos damos un poco más que diez minutos. Vamos a entrar en bomba de calor, algo de suelo radiante, sobre todo la ventilación, va a ser muy importante, aunque no es una generación. La combinación de varias fuentes de energía, una pila de combustible, que algo parecido es, sola térmica y también aquí la digitalización. Hablamos de la bomba de calor, seguramente una tecnología de futuro, y que cada vez ha mejorado su rendimiento. Anualmente se vende en Europa ahora unos 320.000 unidades, donde el mercado más grande es Francia, con 80.000. La luz es un poco más barata ahí. En España, en comparación de esas bombas de calor multitarea, digamos, para calefacción, llevamos 11.000 anuales. Tendencias, normalmente multitarea, digamos, es una unidad exterior, en este caso que sea geotermia, con una unidad interior que se pone la hidráulica para calefacción y agua caliente sanitaria. Ahora ya empiezas a ver algo híbrido, es decir, que ahí también refrigeran de dos formas, o por suelo radiante, luego refrescante, techo radiante-refrescante. Es muy importante que ahora los emisores también se adaptan, que sean más grandes, que elevamos nivel de calor o de frío en los edificios lentamente y lo mantenemos. Una bomba de calor no se debería apagar, se tiene que ir, no puede ir cuando me salgo de casa a apagarlo, porque ya no tiene su función que debería tener. Puedo refrescar con splits en la misma máquina, esa tendencia ahora existe y va a tener éxito, o lo hago ya con la ventilación. Voy corriendo. Y la ventilación, como he dicho, va a ser una cosa importante, porque ya no puedo echar la energía fuera, no puedo abrir la ventana cuando quiero y ya está, eso es la regulación. Si no va a ser así que en el propio edificio tengo que recuperar esa energía que quiero echar. Es decir, aire que sale fuera, sale por la ventilación, se recupera, aspira aire por fuera y entra aire precalentado pero fresco, con más oxígeno. Otras cosas ya como son las combinaciones de fuentes de energía, bombas de calor híbridas que tienen ya una caldera incorporada, consumen gas y electricidad, no están frío, calor, en calefacción y ACS. Si eso, como las otras bombas de calor, combinamos también con fotovoltaica, tenemos ya tres energías en un equipo y sobre todo si estoy refrigerando, estoy trabajando en la demanda justamente cuando quiero refrigerar, también tengo aportes o la fotovoltaica, sería un sistema también óptimo de aprovechar en autoconsumo la energía producida en situ. Otra posibilidad es la pila combustible que todavía en Europa está muy, muy verde. Aprovecho gas y oxígeno y con eso produzco electricidad y calor. Ahí Japón, por ejemplo, está bastante más lejos, con 120.000 unidades instaladas en el año 2015 ya. Europa tenía en Alemania un proyecto Calux con 500 unidades. Ahora tenemos desde el año pasado otro proyecto andando al PACE para llegar a 2.600 unidades en Europa. Son unidades que llevan una caldera y también llevan luego lo que es la pila de combustible. Hacemos una reacción, producimos hidrógeno porque eso no lo tenemos disponible. Y luego sacamos electricidad y calor, producción en situ. La solar térmica está muy, bueno, en desuso últimamente, ahora ha crecido el mercado el año pasado. Ya hay también evolución en esto para evitar, por ejemplo, sobrecalentamientos, creación de vapor. Hay colectores que se apagan solo y evitamos ahí el problema del sobrecalentamiento. Y como último, también muy importante y una clave es la digitalización. No solamente aquí el uso residencial, sino también el uso centralizadas. Hoy en día es mucho más fácil llegar a datos, regular, controlar, ajustar, buscar fórmulas como reducir el consumo. Y eso lo mismo, pasado a la parte residencial, en España creo que es muy fácil llegar porque tenemos el 92% de las personas ya tienen un smartphone. O sea que pueden aplicar esa tecnología ya en casa. Y con eso acabo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video